Pasarán los años Vendrán lunas nuevas La luz de una vela volverá Frágil tu silueta Como la esperma va a llorar Lágrimas lentas Yo haré un ángel de cristal Juntando cera Nadie debiera sospechar Que la madera Tiene diez años de arder De esta manera Pasarán los años Vendrán lunas nuevas Y la cordillera será igual A ti compañera Nadie debiera imaginar Que tu cabello Es tan profundo Como el mar Entre mis dedos Nadie debiera sospechar Que la madera Tiene diez años de arder De esta manera Tiene dos años de arder Tiene diez años de arder Tiene diez años de arder Vendrán lunas nuevas Tiene diez años de arder Tiene diez años de arder Carcel de las piedras que nos tapan el sol Tiene miedo el carcelero de nuestro amor Y la bruma que avanza en la luna Ha tatuado la piel del más fiel Porque nunca el tú a un amor Que lo quiera y lo bese mejor Porque nunca el tú a un amor Que lo bese y lo quiera mejor No dejo de pensar que estoy ardiendo en el mismo lugar Que el viento hará brillar las llaves de una puerta que ya está Abierta de par en par Piedras de la cárcel que nos tapan el sol Tiene miedo el carcelero de nuestro amor Y la luna que avanza en la bruma Ha tatuado la piel del más fiel Porque nunca el tú a un amor Que lo quiera y lo bese mejor Porque nunca el tú a un amor Que lo bese y lo quiera mejor No dejo de pensar que estoy ardiendo en el mismo lugar Que el viento hará brillar las llaves de una puerta que ya está Abierta de par en par Que el viento hará brillar las llaves de una puerta que ya está Que el viento hará brillar las llaves de una puerta que ya está Y el viento hará brillo en la entrada del callejón Hizo volar la canción que en invierno nos despertó Y al escucharla di vuelta la página 32 Del libro donde pusiste los pétalos de una flor Y cuando los vi algo brilló algo de ti que había olvidado Y cuando los vi algo brilló algo de ti que había olvidado De noche el viento que sopla escondido en el corredor Hizo volar los pétalos de una flor Hizo volar unos naipes que había en el velador Y al ordenarlos de una flor Y al ordenarlos de nuevo y dejarlos junto al reloj Aparecieron los signos que el tiempo ha guardado Y vi un corazón un rey y un diez Y me acordé de esta historia de amor Y vi un corazón un rey y un diez Y me acordé de esta historia de amor Y ya estaba en este del libro Y ya estaba en esta historia de tu familia El幫ização de una flor Y ya está en esta historia de àsv batterir En la calle hoy, debo decidir, si bajo o si subo Porque si no estás, puedo imaginar, en mis huesos humo En un restaurante, comiendo guantán, me escondo del frío Es como romper, hojas de un lugar, lejos del camino Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuantas cosas se alejan Con eso cuantas cosas se acercan, dices que ya volverá a crecer Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuantas cosas se acaban Con eso cuantas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Frío y soledad, de un hombre que está cubierto con diarios Esta es la ciudad, que marcó San Juan, en su calendario Violencia inmoral, de peces que están, en el mismo acuario Ver para creer, ver para creer, y hacen de la fe, fotos de un sudario Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuantas cosas se acaban Con eso cuantas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Otra vez 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 Gracias por ver el video. 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 No veo la razón de verte, de verte, de verte, de verte, de verte, de verte, de verte. De verte, 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 de verte. Ya se hace tarde, de verte, 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 de verte. de verte, de verte, de verte, de verte, de verte. de verte, de verte, de verte, de verte, de verte, de verte. No sé muy bien a dónde voy, pero quizás me encontre una razón. Mantengo el paso firme para no caer. Hombre al precipicio otra vez. Uh, 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 hombre al precipicio otra vez. Uh, 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 otra vez. Uh, 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 uh. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para entenderlo no es necesario tomarse un tiempo Juntar las manos, cerrar los labios en torno a ti Y en la oscuridad perdí otro beso que creí de amor Un amorega cayó, timpineando un giro de hoy voló Música Y la luz cae al agua como la cinta de una muchacha Que hace gimnasia desde una silla santa con gracia sobre un león Como insectos sin alas veo mi imagen en una tele que está apagada Y en los hoteles biblias cerradas el miedo alcanza Y en la oscuridad perdí otro beso que creí de amor Y en la oscuridad perdí otro beso que creí de amor Y en la oscuridad perdí otro beso que creí de amor Música 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 Cuando escuche tus zapatos será tiempo de marchar Música 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 El silencio con sus ojos de metal Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Tu vestido es como espuma Que el deseo es a volar Las dos lunas de tu pecho amanecen y ya no están Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando apareces siento que no eres real Que solo mi mente oye tu voz de cristal Y cuando encuentras inquieta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que en la noche el espejo te miente y te ves caminando en otra ciudad. Sé de un invierno que habita en tus ojos y un ave en tu risa que vuelas allá. Y que el silencio en tu pecho es la muerte que habla entre dientes y nadie lo ve. Pero tú sí, tú sabes bien cómo partir. Día tras día, año tras año, mi canta regala un extraño jardín. Porque detrás de tu nombre unas manos cortaron las flores que son para mí. Porque yo no, nunca aprendí cómo partir. Porque yo no, nunca aprendí cómo partir. Y... 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video Para la hora nueve Algo se quema al fondo Algo de lo que siempre Está vivo en nosotros Tal vez unos papeles Que arden como serpientes No me abandones, niña Si hay que cruzar el bosque Vivo como los otros Como lo que nosotros Si algo parece enorme Es esta rabia torpe Para la hora nueve Todos se ponen sordos Se apagan los manteles Los viejos quedan solos Las pesadillas pasan De la vida a la muerte ¿Por qué tener las manos Atadas mientras duermes? Hazme cariño en forma De la espiral de siempre ¿Por qué pisar el lodo? Si somos como dioses Ya encontrarás la forma Ya encontraré el modo Besos dulces Más dulces Para la hora nueve Para la hora ocho Para la hora siete Para la hora siete Para la hora siete Tres you you Gracias por ver el video.